Música Rabiosa, que tengo pila de agua haciendo cola Tengo palomo metido en lío Y yo te quiero atracado ahí Y yo te quiero quiniento y perdido Me tiré a son vivir contigo Porque esa vuelta no es para mí Que yo te quiero amarrado a ti Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, 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 rabiosa Yo soy rabiosa, 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 rabiosa Yo sé, tú tienes pila de agua haciendo cola Pila de palomo metido en lío Y tú me quieres atracado ahí Y tú me tienes quiniento y perdido Me tiré a son vivir contigo Pero esa vuelta no es para mí Que tú me quieres amarrado a ti Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, rabiosa, rabiosa Tú eres rabiosa, rabiosa Rabiosa, rabiosa, rabiosa Yo soy rabiosa Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Aruñame la espalda y muérdeme la boca